La colección son unas 15 fotografías de Rodrigo Rubí, que es un fotógrafo que tuvo un gran aporte en el desarrollo de la fotografía en la época más contemporánea, en los años 90 para adelante. Rodrigo ha trabajado mucho en comunidades indígenas y ha demostrado muchos tipos de manifestaciones culturales. En este caso, el máscara buruja tiene cientos de imágenes de máscaras por décadas, pero hace una selección, las imprime en un formato muy amplio y la máscara se vuelve prácticamente un personaje. Y el público entonces puede tener, con este formato tan grande, apreciar todos los detalles de la madera, cuando hay un gusto del color, como la gubia, como se caracterizan todos esos rostros con énfasis distintos. Y entonces es una elección extraordinaria para entender la técnica de la máscara buruja. Hay con color, hay sin color, con más o menos ornamentos. Y como queremos poner en valor, no solo la tradición, sino la comunidad y la vida de su tradición, que es un territorio indígena propio de la zona. La zona, entonces el museo la exhibió, tanto en Pinca 6, en el lugar sur, donde tenemos sede del museo, como en el Museo Nacional, en San José. Y ahora, gracias a una invitación de la Municipalidad, estamos presentes entre el museo, que es que pueda viajar posteriormente. Y es el primer proyecto que hace el museo en territorio, con una exposición inelante.